Bueno, en esta primera semana de vacaciones, se visualizó una semana muy tranquila, pero al dar apertura a los espacios culturales, vemos la movilización de los visitantes, obviamente que es un turismo interno, locatario, sabiendo que los casos de COVID han bajado en el departamento y esperemos no tener sorpresa en esta semana que viene. Y bueno, la gente se movilizó en su burbuja, se visualizó también que los visitantes están viajando en sus autos propios, en familia, y como han visto este fin de semana, si se han movilizado por la ciudad, muchos autos que son fuera del departamento. En el interior del departamento, por ejemplo, en San Javier, se recibió excursiones, pero que ya venían con su protocolo, que está todo atendido. Acá, en Fray Ventos y en el interior, Berlín, San Javier, los gastronómicos se vieron beneficiados, pero muy tranquilos, por ahora muy tranquilos. Se prevé que haya un más movimiento este fin de semana que viene y toda la semana que queda de vacaciones, pero con los espacios culturales abiertos, como dándole un aliciento al visitante de poder esparcirse, visitar las áreas protegidas, porque también, por ejemplo, en San Javier, se visitaron las áreas protegidas, se abrieron, se hicieron visitas con todos los protocolos adecuados.